En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos, se los repito, es más fácil que un camiño entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos, espantados, decían, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, mirándolo fijamente, dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo, mira, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué será de nosotros? Jesús le dijo, les aseguro que ustedes que me han seguido, en el mundo futuro, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de gloria, se sentarán también ustedes en doce tronos, para juzgar a las dos tribus de Israel, y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o campos en mi nombre, recibirá el ciento por uno y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos, y muchos de los últimos serán los primeros. El desprendimiento que nos viene predicando Jesús en el Evangelio diario, nos lleva hoy día a una pregunta legítima. Quienes ya seguimos los pasos de Jesús, quienes hemos dado signos claros del desprendimiento, de dejar cosas atrás, de purificarnos de ambiciones e intenciones varias, de apegos y de bienes excesivos, ¿qué será de nosotros? ¿Qué pasará para aquellos que deciden, por amor al reino de los cielos, y por seguir más de cerca el testimonio de Jesús, abrazar la pobreza evangélica, la vida más sencilla y austera? Tendrán sin duda una recompensa en el cielo. Sin embargo, muchos de los que hay aquí siguen siendo de los primeros, serán entonces de los últimos, y muchos de los que hoy día en el mundo son los últimos, los descartados, los invisibilizados, serán en el cielo de los primeros. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. La bendición de Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias y les acompañe siempre.